Música Oigan, y Buenos Aires, ¿qué te parece si sigamos cantando con los descendientes del desierto? Y para que la gente siga disfrutando de la buena música tuya también. ¿Con cuál vas a continuar? ¿Con cuál vamos a seguir, plebe? ¿Cuál se llama con es? Amar a mi nivel. Vamos a continuar con Amar a mi nivel. Amar a mi nivel. Amar a mi nivel. Es uno de los últimos temas que grabamos también, cover. Que por cierto, ya saben, Zaira Moreno, Zah-H-Ira. Zaira es con H, ¿verdad? En medio. S-A-H-I-R-A, Moreno. Así la pueden encontrar ahí. De hecho, ahorita, pues ahí estamos también en su Facebook para que vean. De hecho, has estado subiendo muy seguido, ¿verdad, videos? De hecho, yo creo que dos, tres diarios te avientas, ¿no? Sí, diario. Por semana, de regla, es una transmisión en vivo. Por semana. Entonces, de videos, constantemente estamos grabando. Se viene un especial de Ramona Ayala. Y se viene un especial de Jenny Rivera también. Son 16 temas, 8 y 8. ¿Por dónde andan induciendo al vicio tú, mi hijita? Que vamos a estar subiendo ahí a las redes sociales de nosotros también. Ah, ok. Entonces, eso próximamente, la próxima semana, ¿puede ser? Próximamente, el día 22, vamos a grabar esos especiales. Y ya, lo más nuevo que tengo ahorita que subimos la semana pasada fue el video de Para Mi Viejo. Ah, sí. El video oficial. Y el viernes pasado subimos Decide tu otro cover también. De firme, ¿verdad? Sí, de grupo firme. Bueno, no, de Julián Álvarez, él lo sacó primero. ¿A poco? Es de Julián Álvarez. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, cierto, la Decide tu es de Julián. Ah, bueno. Bueno, entonces, ahorita te vas a aventar, ¿cuál? Se llama Mara Mi Nivel, es un cover de los huracanes. Bueno, pues, hay que aventártela. Sí, mi hijita, échale. Está bien, también hay que para acá. No, pues, no me olvidas. Porque va a ser en vano, si el amor tiene precio, yo te diré el más caro. Y yo dejo en su aparte, no te ha quedado claro, el día que se me ocurra, regresas a mis brazos. Es decir, que si buscas amores como el mío, te alcancen veinte vidas para encontrar mi estilo. Besar cualquiera besa, pero existen niveles, y tú en mis brazos sabes que te vas y te vienes. Dime, ¿qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente? ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas que no puedes fingir. Te apuesto que no encuentras todo eso que te di. Dime, ¿qué va a pasar cuando caiga la noche y te lleguen las ganas? O cuando estés con alguien, pero te des cuenta que no sientes nada. Si quieres compararme, jamás vas a poder, ¿por qué no todos saben amar a mi nivel? Dime, ¿qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente? ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas que no puedes fingir. Te apuesto que no encuentras todo eso que te di. Dime, ¿qué vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las ganas? O cuando estés con alguien, pero te des cuenta que no sientes nada. Si quieres compararme, jamás vas a poder, ¿por qué no todos saben amar a mi nivel? ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Todo el mundo aplaudiendo!